Este martes movimientos populares encendieron neumáticos en sectores de la zona norte, específicamente Ugamba y Rivera del Calla, para llamar la atención de las autoridades ante la situación que atraviesa el municipio de San Francisco de Macorís, por obras pendientes, sin respuesta del gobierno y autoridades locales. Esto fue determinado en la Asamblea Popular que realizamos, que antes de la llegada del día 7 de agosto, el llamado a huelga municipal, nosotros tendríamos una serie de movilizaciones, de actividades, por ejemplo el velatorio, el piquete allá en Huiza, ahora movilizaciones populares, en el cual en cualquier momento o en cualquier sector ustedes encontrarán una movilización del pueblo para que la gente vea que estamos preparados para el llamado a huelga del día 7. Hoy tocó en la Rivera y Ugamba para que el gobernador se recuerde que hizo una promesa en Ugamba con la construcción del puente que da acceso a los niños y a las personas de Ugamba a la urbanización arriba, Villa Palma y todos sus sectores. Además, el puente de Bijao, señores, ese puente tampoco se puede quedar porque es un puente que da comunicación entre Vistar Valle, Barrio Lindo, Atillo, ahí en Bijao. Así que recordamos al señor gobernador que hable con el señor presidente, que todavía le queda un año de gestión para la construcción de la carretera San Francisco, Río San Juan, para la Plaza de la Cultura, para el asfaltado de las calles, en fin, todas las obras de este pueblo hay que realizarla y es por eso que estamos diciéndole a este pueblo apoye esa huelga del día 7 que es para los trabajos de este pueblo y los trabajos que se realizan en este pueblo, te van a beneficiar a ti, a mí y a todos aquí en San Francisco de Macorís. Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, alertó a la población ante la situación. Piden apoyo en las movilizaciones para exigir que las autoridades escuchen el clamor del pueblo. Sí, habrán movilizaciones diversas en todo San Francisco de Macorís porque es parte de la preparación, es parte del llamado que le hacemos a las autoridades del gobierno para que reflexionen y entiendan que este pueblo quiere soluciones a cada uno de sus demandas, a cada uno de sus problemas, pero que este pueblo quiere justicia en el caso de Vladimir Antiguo. Y en ese sentido es que estamos en la calle movilizados y vamos a continuar en los próximos días, en la próxima semana y que concluye con el llamado del paro por 24 horas el día 7. Pero aún si no se resuelve con ese llamado, podríamos radicalizar y extender la lucha en otro pueblo y hacer otro llamado con más tiempo y espacio. Las movilizaciones se llevaron a cabo desde tempranas horas de este martes, donde los movimientos populares exiguen las demandas que por años el gobierno no ha cumplido ni las autoridades locales en esta barriada. Para NTN, reportó Joan y Paulino.